Bienvenidos al 7502 South OBT aquí en Orlando y estamos hablando, mire, de las mejores facilidades de un dealer de auto usado que usted pueda ver. RPT Sales and Leasing, aquí tenemos de todo para todo el mundo, con el financiamiento disponible para todo el mundo también. Aquí bajo un mismo techo lo tenemos todo para ti. Ven y visítanos porque seguimos en la inauguración de nuestras nuevas facilidades aquí en la South OBT en Orlando. Aprovecha ahora, mira, vamos a comenzar con esta preciosa Grand Cherokee Jeep del 2005. Esta tiene aros, tiene sonroof completamente equipada. Como esta tenemos muchas unidades más disponibles para ti con el financiamiento disponible. Lo único que tienes que hacer es, mira, mira la pantalla, ahí está el número, comienza a llamar ahora. Mira, mira, si tenemos variedad, lo que a ti te gusta y económico en gasolina, Honda Civic LX Coupé del 2008. Aquí el financiamiento está 100% aprobado. Llama ahora que te vamos a hacer el mejor negocio en este Honda Civic. Para todo el que está buscando una preciosa minivan, nosotros aquí en RPT Sales and Leasing tenemos gran variedad como esta preciosa Toyota Siena del 2001. Pero parece nueva, está como nueva, te la puedes llevar a un buen precio si estás buscando una más adelantada como esta Toyota Siena del 2009. Aquí está disponible, completamente equipada y en excelentísimas condiciones como solo RPT te lo puede conseguir. Está buscando una preciosa Chrysler Town & Country. Mírala aquí, del 2007, disponible para ti, financiamiento 100% aprobado. Llama ahora y te vas a dar cuenta que tenemos variedad de minivanes y el financiamiento disponible para ti. Y miren, mi gente, al que le gusta lo deportivo, este precioso Eclipse GS del 2003. Excelentísimas condiciones, aro, sunroof, equipado. Cuando yo le diga el precio, usted va a tener que llamar solamente $4,995. Ese es el precio total, $4,995 y aquí te lo puedes llevar ahora. Y miren, mercancía única como solo RPT Sales and Leasing te la puede dar a ti. Esta preciosa Mercedes-Benz ML320 del 2002, asientos en piel, aro, sunroof, roof rack, completamente equipada. Y te la puedes llevar, mira, por solo $7,495 y ya tienes tu Mercedes-Benz. Sí, $7,495, avanza y llama. Y el que sabe de autos sabe que esto es un Mercedes-Benz 420 y sabe que esto es calidad. Este es de 1997 y está como nuevo. Aquí lo vamos a liquidar, le escuche bien, por solo $4,495 y ya. Eso no es el down payment, eso es el precio total de la unidad. Llame ahora y sea el primero usted que se lleve este precioso Mercedes-Benz E420. Y quien no está buscando economía para usted, para el trabajo o para el estudiante con esta preciosa Golf, la tenemos aquí para ti. Es del 2002 y mira, la cuatro puertas Volkswagen. Aquí la tienes disponible, mira, y por solo $4,995. Recuerda que aquí hacemos Buy Here, Pay Here y tú estás 100% aprobado. Aprovecha ahora que oportunidades como estas solamente se dan aquí en TV Automall. Llame ahora. ¿Te gustan las motoras? También aquí en RPT Sales & Leasing la tenemos disponible. Mira, tenemos esta preciosa Honda Shadow del 2007. Escucha bien, solo $4,495. Y aquí sale montado. También tenemos motoras, mira, plásticas, deportivas. Como tú las quieras, nosotros las tenemos disponibles. Tenemos un hermoso showroom disponible para ti con autos exóticos, autos de todo tipo. Lo que tú estés buscando lo vas a encontrar en RPT Sales & Leasing. Solo tienes que llamar a ese número de teléfono que está en pantalla o visitarnos al 7502 South OBT en Orlando. Llámanos, te queremos ayudar y vas a salir manejando un auto hoy mismo con la gran oportunidad que te ofrece TV Automall y RPT Sales & Leasing llevando el mejor negocio a tu casa. ¡Yes!